Hoy estamos una vez más en otro programa de Suenan las Bandas El espacio para les músicas y las bandas de toda América Latina Y hoy tenemos una banda llamada Las Peligrosas Son momentos de soledad que me encuentro sola y me quiero matar Que ellas mismas se presenten Hola soy Nati, baterista de Las Peligrosas Hola Urbana TV, soy Dich Ramona, cantante y guitarrista de Las Peligrosas Hola soy Sofi y bajiste con esta de Las Peligrosas Y bueno, como en todos los programas nosotros queremos conocerlas Así que... Las Peligrosas Así que cuéntenos De dónde surge este proyecto musical llamado Las Peligrosas Y con qué estilo musical se identifica Surge con la necesidad de hacer una banda de mujeres La banda se formó en el año 2017 Y en el año 2018 ya largamos con esta formación de Power Trio Donde somos batería, bajo y guitarra Y nuestro estilo musical es punk feminista Sofi, Nati y Ramona Las Peligrosas desde Argentina, San Luis ¿Cómo una banda puede estar comprometida socialmente? ¿Y qué abordan sus letras? Las Peligrosas nos comprometemos socialmente a través de la música Transmitiendo un mensaje a través de nuestras letras Donde se ve reflejada la lucha feminista y disidente ¿Qué posición toman Las Peligrosas En cuanto a los mecanismos hegemónicos Que existen en la industria musical? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede hacer resistencia desde la música? Las Peligrosas resistimos desde el under Ocupando espacios que antes la disidencia En las mujeres no pudimos ocupar Abriendo diferentes caminos Como por ejemplo lo independiente Grabando, produciendo nuestros propios materiales Con mucho esfuerzo Y sobre todo con un mensaje de concientización Para toda la sociedad Sabemos que participaron en el Encuentro Nacional de Mujeres En el Chaco Y en el Festival de Orgullosamente Torta Los dos realizados en Argentina ¿Cómo fue la experiencia de participar en estos festivales tan importantes? Haber tocado en Chaco, en Resistencia Fue una experiencia soñada, inolvidable Creo que cualquier banda querría haber pisado ese escenario Donde vimos miles de pibas pogueando Y agitando por la música Por lo que hacíamos Y por el momento, ¿no? Que fue tan importante ese encuentro de mujeres En Chaco Donde después de ese encuentro Se declaró la necesidad de hacer un encuentro plurinacional Disidente Haber tocado en Chaco En un encuentro de mujeres Disidencias Pero en ese momento no se llamaba así Fue una experiencia muy emocionante, movilizante Porque recién arrancamos con la banda Teníamos muy pocos meses Pero la verdad que estar ahí para todo un público Disidente, feminista Desde el under, justamente, sin banderas Pudimos expresar nuestro mensaje Y la verdad que fue un apoyo muy hermoso Y es ahí donde queremos llegar A estos encuentros A toda la sociedad feminista A toda la sociedad en general Para dar nuestro mensaje Y musicalmente hablando ¿Con qué sueñan las peligrosas? Bueno, como banda Nuestro objetivo Es poder grabar un disco Y llegar a todo el mundo Con nuestro mensaje Y cumplir con todos los viajes Que hemos tenido Programados Y bueno, no hemos podido realizar Bueno, y sabemos que esto no termina acá Si no, más bien Es una puerta de entrada Para que todos conozcamos su música Así que nos cuentan En dónde las podemos encontrar Las redes Si se viene algo nuevo ¿Dónde encontramos a Las Peligrosas? Puedes escucharnos A través de nuestro canal En Youtube Si no, nos podes contactar A través de nuestro Facebook Y nuestro Instagram Arroba Y nuestro Instagram No me dejes de salir, 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 no me dejes de salir. Gracias.